El mes de diciembre es el mes de la esperanza, algo viene, algo se hace. El niño Jesús nace de muchas maneras, en muchas posiciones, en muchas cunitas, en 20.000 materiales totalmente diferentes, todos lo que aquella imaginación pueda dar. Hoy nos encontramos, nuestro periódico El Mundo se encontró con la gran sorpresa de que uno de los centros comerciales, Unicente, tiene la colección más hermosa de cientos de cientos de pesebres, donde los niños se recrean con alegría viendo las diferentes cunitas de nacimiento del niño Jesús. ¡Feliz Navidad! Doña Luz Estela Londoño, aquí presente, tiene 2.200 reservas, que durante años, 100 años, en muchos años, desde el Juan, todo ha sido el primer marido de la vida. El primer pesebre se encuentra en la primera comunión, y ella sigue coleccionando esas hermosas cunitas de nacimiento del niño Jesús. Ella quiere tener un espacio donde donarlo, donde comerlo, no lo ha podido encontrar. Ella tiene que dejar que el niño Jesús siga naciendo en casas y cajitas en su casa. Pero es tan generosa que los vino y los puso aquí en la desatada. El Museo de la Natividad nació en mi corazón con mi hogar. Mis padres me apunaron en el pesebre, y desde ese momento aprendí a amarlo. Es así que he coleccionado, desde que empecé a trabajar y tenía algo de capacidad económica, ahorraba para ir a las ferias empresariales, y así nació esta hermosa colección. Hoy quiero compartirlo con toda la ciudad, con todos los turistas, y quiero hacer una labor alrededor de la Sagrada Familia. Quiero remunerar la tradición de los abuelos, porque considero que es esencial mantenerla, y no quiero que cuando nosotros nos vamos, desaparezca. Vivimos una infancia hermosa alrededor del pesebre y en familia, que quiero que cada uno de los actos que nos vuelva a dormir. Quiero apoyar la formación en valores. Desde la primera infancia, quiero invitar a que nos hagamos reingeniería, que debemos ser cada vez mejor y debemos dar mejores tiempos a los que se están levantando, porque tenemos que reconstruir este tejido social. Y yo creo que es tarea de todos. Quiero apoyar el artesano del pesebre, porque los artesanos a los que yo les contaba, pues cuando yo empecé, esta colección hoy no tiene una seguridad social, y eso es muy triste, y me imagino que es la vida de todos los demás artesanos. Y quiero apoyar papás y mamás cabeza de hogar en esa formación, en esa labor de formación de sus hijos y teniendo talleres en ese museo que puedan ir a aprender un quehacer y poder vender esos trabajos a los turistas que seguramente tienen mejor capacidad adquisitiva y que también tienen mayor cantidad de dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!